A continuación, Compañía de Profetas Bendiciones, ahí donde nos está sintonizando, que Dios te bendiga, que los planes del Señor sean sobre ti, bien y misericordia Que todos los accesos de Dios sean abiertos a tu vida en el nombre de Jesús Estás nuevamente en este programa de Escuela Profética Online Y quiero contarte que ha sido una bendición Primeramente para mi vida, porque saber que es un privilegio seguir todavía compartiendo e impartiendo la palabra profética como una enseñanza De primero viene a ser una bendición para mi, porque la palabra tiene dos filos Y el doble filo es primeramente enseñarme a mi, o volver a recordarme a mi La bendición de tener este discipulado profético También saludos a todos los amigos profetas, saludos a Argentina Saludos a los hermanos desde España Saludos a los hermanos de otros países que nos están sintonizando Hoy quiero decirles que el Señor nos ha unido con algo profético especial Sabiendo que este mover profético genera una atmósfera de cambios y de transformación Porque es el testimonio de Jesucristo a través de nuestras vidas El tema que quiero compartir en esta hora Es un tema muy, muy lindo Y a la vez es un tema que todos los días se vive Y que a causa de varias preguntas, a causa de varios correos, de varios hermanos que siempre me preguntan Decidimos compartir este tema en enseñanza Y es, ¿cómo responder cuando Dios nos habla una palabra personal? ¿Cómo debemos reaccionar? ¿Qué debemos hacer? Nos emocionamos, no la creemos, tenemos duda Y empezamos a preguntarle a toda la gente que vemos ¿Qué piensan acerca de lo que Dios nos dijo? Entonces, por eso, qué delicado es este tema y lo vamos a compartir Nosotros tenemos que saber que cuando Dios nos habla personalmente Es algo específico No puede, es aparte la profecía congregacional Aparte es una profecía que va familiar O una profecía que va directamente a una nación Pero hay profecías que son personalizadas Que van directamente para mí Y hay determinados pasos que nosotros enseñamos Para que estas profecías, que la mayoría de ellas Traen una condición para que la profecía se cumpla Que son las letras pequeñas A veces de cuando uno firma un contrato Uno solo firma porque quiere que le den ya lo que uno compró O la casa, o el bien, o lo que uno está comprando Y uno quiere firmar rápido Pero uno se olvida de leer detenidamente Las letras pequeñitas que van al final del contrato Y esas son como que fuera el ejemplo de las condiciones Que Dios nos pone cuando Él nos está dando una profecía personal La mayoría de profecías personales traen las letritas pequeñas del contrato Que se nos olvidan Y que a veces pensamos y a veces juzgamos Al profeta que nos dio la palabra Porque decimos, ese profeta es falso Porque no se cumplió la palabra Y a veces no tiene nada que ver el profeta El profeta solo es un vaso Que llevó lo que se le dijo que llevara y lo entregó Pero ahí dice instrucciones Ahí no se olvida de leer lo que le di Porque Dios se lo manda pero tiene instrucciones para su uso Y uno se va Uno no se queda a ver Que le pareció Si lo está usando bien Si lo está usando mal No Nosotros como profetas solo somos como que fuéramos los mensajeros del reino Son como aquellos carteros que ahora tal vez ya no se usan por tanta tecnología Pero antes se usaban los carteros que iban todos los días a la casa de uno a dejar las cartas O los telegramas El trabajo del cartero cual era Tocar, entregar la carta Y si no había nadie que respondiera la metían debajo de la puerta Y se iban, se iba la moto A veces solo había que firmar de recibido cuando eran papeles del extranjero Pero él no se quedaba ahí a ver Y qué le pareció A ver cuénteme qué fue lo que le dijeron en la carta No, el profeta solo va, entrega lo que se le dijo que entregara Y se tiene que ir A menos que la orden de Dios sea ir Y de explicar y de dar el consejo acerca de la profecía que se está dando Entonces muchas veces hay ignorancia acerca de cómo reaccionar Cuando Dios nos habla de una manera personal Y eso es lo que quiero que compartamos hoy a la luz de la palabra Sería el tema profecías personales El primer paso para una profecía personal Nosotros necesitamos de primero aplicar varios elementos a la profecía personal Uno de todos los elementos es tener fe Lo primero, lo voy a poner aquí En grande Tener fe Porque en primer lugar yo tengo que creer Que el que me acaba de dar la palabra es Dios mismo Que no se la inventó el profeta Que no me la mandó a decir el pastor Que no me la dijo la doña Chonita porque le caí bien No, yo tengo que creer que el que me manda ese sobre Con esa carta a hablarme a mi vida Entonces yo tengo que tener fe Que es lo primerito para poder creer en una profecía personal También tengo que tener Revelación Yo misma Tengo que tener una relación personal con Dios Para poder tener una revelación Y decirle Acerca de lo que me mandaste a decir Con la profeta o con el profeta Yo necesito que tú me reveles a mí ¿Qué significa esto? Si yo no tengo revelación Cualquiera me va a estar Traduciendo la profecía A como ellos se la imaginan Y entonces la profecía pierde su valor Y pierde el propósito por el cual fue enviado De la boca de Dios Yo fui enviado para bendecirme Pero entre la bendición que trae Siempre una palabra profética Va a traer tres elementos clave Que yo tengo que saber que son de Dios Y es que me va a exhortar Me va a consolar Y me va a edificar Estos tres ingredientes Yo tengo que saber escuchar la profecía Exhortar, consolar y edificar Cuando yo vea que con la profecía Que me están dando Ni me consoló Ni me edificó Ni mucho menos me exhorta A seguir adelante Yo puedo desechar la profecía Y tengo toda la libertad De decir Yo no recibo esa palabra Porque no viene de Dios La profecía que viene de Dios No te va a traer condenación No te va a traer Como un detenerte En la búsqueda de Dios Sino que te va a traer consuelo Te va a traer edificar Y te va a traer exhortar Siempre Eso tienes que saberlo muy bien Podemos tener la libertad De decir No recibo esa palabra Podemos tener esa libertad Porque se han dado casos Que las hermanas abundan En profecías personales Y cuando uno llega a un lugar Lo agarran A bombardearlo Con profecías personales Que muchas veces No vienen de Dios Vienen de su alma Vienen de los buenos deseos Que tienen en su corazón O a veces vienen Porque tienen una información De nuestra vida Entonces ellas arreglan La profecía Le echan salsa Le echan quesito Le echan perejil Y la van a poner bonita Y nos van a hablar Creyendo que es de parte de Dios Pero no viene de parte de Dios Por eso tenemos que tener Un espíritu de revelación Para que nosotros sepamos Distinguir Y tener el discernimiento De saber distinguir Si esa profecía vino de mi padre O quien me está hablando Entonces lo primero Que tenemos nosotros Que procurar mantener Es una relación con Dios Personal Esto no significa Nada más congregarme En una iglesia Y que eso sea suficiente No Hay mucha gente Que se congrega En las iglesias Y no tienen Una relación personal Con Dios Ni lo conocen No saben quien es El Cristo de la gloria No saben quien es el Aquí lo importante Más en este último tiempo Es un tiempo Donde solo se va a vivir Por revelación Solo se va a vivir Por una relación Que yo tenga Y una devoción diaria Como hay uno Biblia Oración Adoración personal Es muy aparte De la que yo llego A hacer en público A la iglesia Esto es lo que me va a ayudar Para que cuando Dios Me dé una profecía personal Yo la logre entender Yo la logre creer Yo la logre retener Dentro de mí Entonces vamos a ver Lo primero que hay que tener En las profecías personales Porque son varios pasos Lo primero es Escribirla Es muy importante este paso Lo primero es Apuntarla Tienes que tener Un cuaderno profético Tienes que tener Tus apuntes No lo apuntes En cualquier hoja O en una servilleta O en un ticket En cualquier papel doblado Porque se pierde Y esas son palabras de Dios Tienes que agarrar Y si hoy estás viendo El programa Y si como es una escuela Tú tienes que ir Y comprar un cuaderno Solo para las profecías Que Dios te va a dar Personales Solo para lo que Dios Te va a hablar Entonces lo primero Que tienes que hacer Es escribir La profecía personal Exacta como la oíste Si fuera posible Tú puedes ir Con la persona Que te dio la profecía Y decirle Me la puedes volver A repetir Cuando ya pase El momento de orar Cuando pasen las lágrimas Cuando pase el momento De unción Tú puedes ir Y decirle Hermano Profeta O el que te la haya dado Me puedes volver A repetir la profecía Por favor Entonces tú la escribes Porque es muy importante Escribirla Una vez que la profecía Este por escrita La tenemos que leer En voz alta Tenemos que Orar sobre ella Tenemos que Presentársela a Dios Y decirle Señor Me acaban de dar Esta profecía Y la leemos Y la extendemos Y le decimos Aquí está Oremos por ella Cada día Cada semana O cada mes Cuando nosotros Practicamos esto La profecía Empieza a cobrar vida Y la empezamos A entender Y cada vez Que la volvemos A leer Entendemos otro poco Y la volvemos A leer Y entendemos otro poco Porque la profecía Se debe interpretar No es nada más Así de decir Es que dice el Señor Que te va a dar Un gran ministerio Y que tus hijos También tendrán ministerio En ese momentito Uno llora Uno grita Uno la recibe Y todo Es una emoción Hasta incluso puede caer En descanso del espíritu Pero a veces Cuando la persona cae Ya no oye Completa la profecía A veces es muy bueno Detenerse Y procurar Aguantar Para oír totalmente La profecía Con cordura Y no caer Eso no es parramado Porque allá en el suelo Ya se perdió La mitad de la profecía Y a veces el profeta Ya no se acuerda Porque como es un dictado Del cielo No siempre se recuerda Uno de lo que De lo que está diciendo El segundo punto es Pruebe Y juzgue La profecía Pruebe Y juzgue La profecía No al profeta No al profeta Y aquí podemos verlo En Primera Tesalonicense Cinco veinte Vamos a ir a Primera Tesalonicense Cinco veinte Cinco veinte Dice No desprecien Las profecías Entonces Nosotros La tenemos que juzgar Pero no criticarla Sino juzgar Significa ir a la luz De la palabra Ir con tu cobertura Si tú no tienes Una cobertura profética Tú puedes buscar Orar A partir de hoy Y decirle al Espíritu Santo Que te guíe A toda verdad Y que te lleve Y te conduzca Hacia donde hay Un estanque de Dios Un manantial de Dios Para que ahí Puedas tú ir A resguardarte Y tener una cobertura Pero es muy importante Y no tener las profecías Solo así Tienen que tener cobertura Entonces Es De ir Y de no juzgar No juzgar al profeta Que te lo dio Puede ser que la persona Que venga y te profetice No te caiga bien No la conozcas O no te De buena espina Pero eso no significa Que la profecía No venga de Dios La profecía Dios la puede mandar A través Hasta de un De una burra Como le pasó a Balaam Entonces no tiene Nada que ver El El frasco Donde el Señor Deposita la profecía Paso número 3 Testifique Testifique Y pelee La buena batalla Con su profecía Como así Pero por qué Si la profecía No es para pelear Cuando nosotros Estamos Vamos a ir primero A Primera de Timoteo 6.12 Primera de Timoteo 6 6.12 Dice Mantener la fe Es como una competencia Haz todo lo posible Por ganar la carrera Y obtener la vida eterna Dios te llamó Para tener esa vida Cuando declaraste La gran verdad De tu fe Ante mucha gente Aquí nos está hablando De que hay una guerra Que pelear Cuando nos dan Una profecía personal Empieza El enemigo A crear Una expectativa Para que tu profecía No se cumpla Procuran la manera De debilitarnos En ánimo De que bajemos Las armas Bajemos las fuerzas Que bajemos ayuno Oración Búsqueda de la palabra Buscar su rostro Porque nos desaniman Entonces Cuando nosotros Recibimos una profecía Testifiquemos Que Dios va a ser En nosotros Porque ya la creímos Por fe Y entonces Tenemos que pelear La buena batalla Con la profecía Recordémonos Que la profecía También es palabra de Dios Y la palabra de Dios Toda palabra de Dios Toda la palabra Que está en la Biblia Es espada Entonces es guerra Cuando nos dan A nosotros Una profecía Muchas veces Puede ser Que nos están profetizando Acerca de un hijo Que viene Un ministerio tremendo Y el hijo Tal vez está en drogas En vicios O alejado de Dios Ahí nos va a empezar Una guerra A nosotros Tenemos que pelear Por la profecía Y pelear Con la profecía Eso significa Declarar La profecía escrita Como ya la escribimos Anteriormente Entonces nosotros Nos paramos En oración Y la declaramos Creyéndola No se ha cumplido Todavía Pero yo ya la creí Entonces yo camino Sobre la profecía Eso es caminar En lo sobrenatural De lo profético Así como Pedro Caminó sobre las aguas Así nosotras Tenemos que caminar Sobre las aguas proféticas Me dijeron Y yo lo creo No lo he visto Pero yo lo veo Por fe Yo lo creo Y yo sé Que va a pasar Y testifiquémoslo Aunque no haya pasado Entonces nosotros Atraemos A que la profecía Se acelere En los tiempos Y se cumpla Así es como se tiene Que actuar Así es como se tiene Que hacer Cuando uno tiene Una profecía personal También tenemos que Número cuatro No haga nada diferente A menos que sea dirigido No haga Nada Diferente A menos Que sea guiado Voy a poner Que nos están hablando aquí Hay profecías Que traen Instrucciones Específicas Pero instrucciones Específicas Y nosotros no tenemos Que hacer Otra cosa Sino lo que Dios Nos está mandando hacer Te está dando Una gran profecía De un gran ministerio O de un gran evento O de una gran victoria Pero también te está diciendo Mira Mira Que guardes Que te guardes Puro Mira Que dobles Tus rodillas Mira Que me busques De madrugada Por ejemplo Te están dando Instrucciones Específicas Entonces nosotros Tenemos que vigilar Sobre la profecía Y no hacer Nada diferente Ah Es que me mandaron De madrugada Pero no me he podido Levantar de madrugada Entonces lo estoy haciendo En las noches Pero lo estoy haciendo No, no, no Ahí ya le cambiamos La instrucción A la profecía La profecía decía Búscame de madrugada Porque yo te he de revelar Y pronto va a suceder Por ejemplo ¿Qué decía ahí? De madrugada Ah, ok Por eso es bien importante Escribir la profecía Leerla en recio Para avisarle a mi alma A avisarle a mi subconsciente A mi inconsciente A mi mente A avisarle a mi espíritu Y avisarle a todo mi ser Lo que Dios está mandando a pedir Para que nosotros tengamos Quien nos esté recordando Acordate que no dijeron En la noche Dijeron que lo buscaras De madrugada Ay, sí Entonces de madrugada Señora, ayúdame A que de madrugada Busque tu rostro Es que el parir Una profecía No es fácil Cuando nosotros Nos dan una profecía A nosotros nos toca Engendrarla Nos toca abrazarla Creerla Y empieza a crecer Como cuando una mujer Le empieza a crecer Un bebé dentro del vientre Así crecen las profecías Uno tiene que alimentarse bien Cuidarse No hacer movimientos bruscos Tener reposo Es una vida muy sana Para que la profecía Un día Nazca Y llore Y la tengamos En nuestros brazos Así es el cumplimiento De una profecía personal Ay, pero mire pastora ¿Por qué tan largo Lo que está explicando? Si profecía, profecía ¿Cuántas no me han dado? Posiblemente por eso Están detenidas Y no han bajado Y no se han cumplido No porque hayan sido falsas Sino nosotros No las supimos Nadie nos enseñó Cómo recibir una profecía personal No hacer nada diferente A menos que seamos guiados Eso significa Tener una revelación Tener una relación personal Con Dios Y Dios nos va a guiar A toda verdad Entonces aquí Tenemos que Por ejemplo Un ejemplo Vamos a ver Primera de Samuel 16 Vamos a ver Un ejemplo de profecía Que llevaba instrucciones Específicas Primera Samuel 16 Versículo 13 Dice Samuel tomó el cuerno De aceite Y derramó aceite Sobre el hijo menor De Isaí Frente a sus hermanos El espíritu del Señor Vino con poder Sobre David Y desde ese día Estuvo con él Luego Samuel Regresó a Ramá Aquí dijo La profecía Cuando a él A Samuel le dijeron Vas a ir Y vas a ungir Entonces le explicaron Y le especificaron Vas a llevar cuerno Vas a ser con aceite Llevaban instrucciones específicas Imagínense Samuel después de fallar Siete veces De confundirse Siete veces Pero era profeta De Dios Sí Pero también Somos nosotros Humanos Entonces se confundió Siete veces Y no le atinó Pero era profeta Y pero sus profecías No caían a tierra Pero él también Era humano Y se confundió Porque se dejó llevar Por lo que sus ojos miraban Y Dios Le daba la enseñanza Mientras él fluía En su oficio Le seguía dando La enseñanza Y le decía No te dejes llevar Por lo que tus ojos miran Yo miro el corazón Hasta la última vez Le atinó Que fue con David Y ahí no No es No dijo Actualmente no voy a hacerlo Con cuerno Porque ya usé mucho el cuerno No Con cuerno Era la instrucción Entonces tenía que ungir Otro ejemplo es Segunda de Reyes 9 Este me gusta mucho Porque es algo Las locuras De los profetas Dice la Biblia El profeta Eliseo Llamó a uno de los discípulos De los profetas Y le dijo Prepárate Toma este frasco En tu mano Y ve a Ramot de Galaad Al llegar ahí Busca a Jeú El hijo de Josafat Y nieto de Nimsi Apártalo de sus hermanos Y llévalo a un cuarto Miren las instrucciones Apártalo de sus hermanos Y llévalo a un cuarto Desde ahí Le hubieran podido a él Pegar O le hubieran podido decir Que es lo que estás haciendo Pero a él Esa era la instrucción de Dios Y le dijo Toma el frasco de aceite Aquí no era con cuerno Aquí era con frasco Es una instrucción específica Toma el frasco de aceite Derrámaselo sobre la cabeza Y dile Así dice el Señor Te consagro como el nuevo rey de Israel Y luego corre rápido Y escapa Y no te detengas por nada Esa fue la instrucción Si él hubiera llegado Buenas tardes Fíjese que yo Lo que vengo es Ahí pierde totalmente La autoridad Y pierde la instrucción Del espíritu La instrucción del espíritu es Ve Interrumpe Apártalo de sus hermanos Llévalo a un cuarto Agarra un frasco Échaselo Y mientras se lo estás echando Declarale la palabra Tira el frasco Y sal corriendo Y no te detengas por nada Eso es una locura Cualquiera hubiera reprendido A este profeta Y hubiera dicho Eso no era de Dios Porque no saludó Porque Dios es un Dios de orden Para los religiosos Está bueno El mover profético Es contra los religiosos Porque el mover profético Y la profecía personal Va siempre cambiando Entonces nosotros Tenemos que tener mucho cuidado Y saber Que tenemos que No le tenemos que cambiar A lo que Dios nos dijo También aquí Vamos a A ir a otra Instrucción Número 5 Rompa el terreno Si el mover profético Lleva guerra por todos lados Rompa el terreno Y remueva las semillas De cizaña Remueva las semillas De cizaña ¿Qué significa esto? Es importante Confrontar y eliminar Los impedimentos Para el cumplimiento De su palabra profética Algunos de esos impedimentos Son ideas erróneas Bloqueo del alma Lazos almáticos Una imagen pobre de sí misma Una imagen Muy pomposa de sí misma Cualquiera de los dos No está bien Orgullo O culpa para otros Justificación propia Complacer a la gente Preservación propia Y a razonamiento carnal Nosotros tenemos que ir Y remover La semilla de cizaña De nuestra alma Para que el terreno Este listo Y la palabra profética Caiga en buena tierra Y entonces Produzca fruto Hay mucha palabra Que no se ha cumplido Porque cayó Pero cayó en una tierra Llena de cizaña ¿Por qué? Porque nuestra alma Estaba bloqueada Porque no estaba lista Porque éramos muy creídos O éramos demasiado Nos sentíamos demasiado Miserables Miserables Cualquier cosa que tengamos A veces no tenemos lista El alma Para recibir una palabra profética Porque nadie nos ha enseñado También aquí tenemos que saber Número seis Espere pacientemente Eso es lo que más cuesta Más Si no hemos dado los pasos de arriba Se va a tardar todavía más Espere pacientemente En Dios Isaías 40 31 Vamos a ver El libro del profeta Isaías Isaías 40 31 Pero los que tienen su esperanza Puesta en el Señor Renovarán fuerzas Les crecerán alas Como las águilas Correrán sin fatigarse Y caminarán sin cansarse A veces cansa Esperar una profecía Y a veces lleva 20 años Y tu profecía No se ha cumplido Yo hoy te quiero declarar Isaías 40 31 No te canses de esperar Hoy El Señor te dice Que te renueva las fuerzas Para esperar pacientemente No esperar alegando No esperar desesperado No esperar nervioso No esperar pacientemente A mí me dijeron que se iba a cumplir Y se va a cumplir Posiblemente no la mire Posiblemente me muera Posiblemente solo salude la profecía Pero yo se la tengo que compartir A mi descendencia Para que mi descendencia Espere esa profecía Y mire cumplida la profecía Ahora La última El último paso es Permita ser hecho por Dios Primeramente Recuerde que el hombre o la mujer Debe ser hecho primero Antes que el poderoso ministerio Nuestro mejor ejemplo es Jesús Quien se preparó por 30 años Para un ministerio de 3 años En proporción eso es 10 a 1 Entonces tenemos que saber Que nos tenemos que preparar En lo que la profecía viene Y se cumple en nuestra vida Más Si nos hablaron de un ministerio Si nos hablaron de algo grande En Dios De un privilegio De príncipes Tenemos que prepararnos Para esa profecía No la podemos recibir A veces en el estado actual En el que estamos Tenemos que prepararnos Y ser nosotros edificados Siguiendo con nuestro devocional Y sabiendo que Dios habló Y Dios no va a mentir También necesitamos nosotros Recibir la palabra profética Con fe Con humildad Con mansedumbre Y tener una visión De que se va a cumplir Esta es la palabra Para esta hora Es la enseñanza Que Dios manda a tu corazón Si tienes una profecía personal Hay pasos que seguir Cuando hay condiciones En la profecía Y no las cumplimos La profecía no se va a cumplir No porque el profeta sea falso No Es porque nosotros No estamos listos Para recibir esa profecía Así que hoy El Señor te dice Que vuelvas a activar Esa fe La humildad La paciencia Y retoma la visión Vuelve a recordarte De las profecías Que te dieron Aunque sea Hace más de 40 años No importa Toma un papel Y escribe la profecía Empieza por el primer paso Y cree que si Dios habló Es porque Dios tiene algo Todavía contigo pendiente Que Dios te bendiga Y te guarde Y que ese mover profético Quede activo hoy A través de estas cámaras En el nombre de Jesús Nos vemos A la próxima clase En la próxima enseñanza profética Que siempre va a traer Edificación Consolación Y exhortación A tu vida Acá Por www.dimension7.tv Bendiciones Estás viendo Compañía de profetas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!